En la Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez y Saza se tienen abiertas las inscripciones para el programa de formación complementaria. Esta convocatoria va dirigida a los jóvenes bachilleres egresados en cualquier modalidad de la educación formal. Sabemos que en el municipio tenemos una oferta educativa muy amplia, tenemos muchas instituciones, pero en la Escuela Normal es el espacio para aquellos que les llame la atención trabajar con el ser humano, con las comunidades, con entender y comprender a todos esos grupos sociales. Entonces, si ustedes son de ese tipo de personas que les interesa el ser humano, los esperamos acá en la Escuela Normal para que hagan el programa de formación complementaria. Tenemos la modalidad, en este caso sería modalidad a cinco semestres, donde hacemos un semestre adicional. El semestre adicional sería para tratar de nivelarnos con la formación pedagógica que reciben quienes son egresados bachilleres de la institución. Este programa, adicional a la formación de maestros, puede brindar las bases necesarias para el estudio de otras áreas del conocimiento. Si ustedes quieren ser psicólogos, sociólogos, antropólogos, cualquiera de trabajadores sociales, la Escuela Normal es el espacio para que ustedes empiecen esa formación, ya que contamos igualmente con posibilidad de homologación dentro de varias universidades del contexto, especialmente con la Universidad de San Buenaventura, que es con quien tenemos convenio, pero también sabemos de otras universidades como la Universidad Católica de Oriente, la Universidad de Magdalena y otras universidades del sector que hacen reconocimiento de esa formación de los dos años y medio o dos años para los que son normalistas. El examen de admisión para este programa se tiene programado para el día martes 12 de junio a las 2 de la tarde en la sede de la básica primaria. Quienes estén interesados nos traen la fotocopia del documento de identidad y con esto iniciamos todo el proceso de admisión. Este mismo día hacemos la parte de las entrevistas y los estamos invitando muy cordialmente para que se acerquen y tomen esa opción de ser maestros. Los jóvenes que logran superar el proceso de admisión iniciarán semestre el lunes 2 de julio.